Bienvenidos a bordo de Caja Roja, ahora vas a vivir una experiencia inmersiva, puedes mover tu dispositivo o colocarte tus gafas de RV para comenzar este viaje. Prepárate para estar en el centro de la historia. Vibra, vive la realidad de distintas formas. Bueno, es el día 7 de abril de 2017 y estamos en el taller de artes de oficios Lean Frisera, es mi taller. Es un lugar donde aparte de haber gran producción y capacitación de alumnos que hacen gran formato, hay muestras. Una vez por mes yo abro las puertas del lugar y un artista que me gusta arma su instalación y su muestra y tiene trato directo con la gente que tenga ganas de adquirir su trabajo. Así que estamos presenciando Entre Cenizas, que es la muestra de Minu Correch de año 2017. Entre CenizasTT Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video